Con una lesión a la altura del rostro, resultó un trabajador a manos de un conductor en un hecho acontecido en el camino que conduce a Lechagua, en la comuna de Ancud. El episodio se produjo alrededor del mediodía de este miércoles en momentos que el operario que ofiese de banderero para la empresa B2Mix cumplía sus funciones a la hora de regular el tráfico vehicular en ambos sentidos de la calzada por una serie de trabajos que se realizan en el lugar. La agresión se habría producido en los instantes que el chofer de un automóvil, al no respetar la señalización, fue advertido por el trabajador, quien procedió a registrarlo con su teléfono celular. La información que se maneja es que en primera instancia el conductor no habría respetado la señalización de rojo del banderero, y después volvió en el sentido contrario, y en esa oportunidad el banderero le tomó una fotografía, apareció con la intención de denunciar su inconducta, y eso generó la molestia del conductor que se detuvo y lo agregó. El jefe policial agregó que una vez producido el acto de agresión, el chofer se dio a la fuga del lugar, mientras que el propio trabajador dio cuenta de la situación a la empresa, que terminó más tarde por comunicar acerca de lo ocurrido al personal de la aduana sanitaria ubicada en Fátima. Y una vez que continúa su marcha, la persona afectada le informa a la gente de su empresa y ellos acuden hasta la aduana sanitaria que está en el sector de Fátima, conociendo que ahí hay informa permanente de un carabinero. Es así que le dan a conocer a la funcionaria que estaba en el lugar lo que había ocurrido, las indicaciones para dónde se había dado la fuga del vehículo, lo que hace es que ahí active de inmediato la alerta a los demás dispositivos que se encontraban de servicio en la Comunidad Ancud, trasladándose para allá tanto personal en motos todoterrenos como también personal en vehículos policiales. El mayor de la comisaría local indicó que se procedió a incautar el vehículo abandonado en la vía pública, junto con efectuarse la denuncia por parte de carabineros al Ministerio Público.